Bueno pues, esta ocasión nos fuimos a Fashion Week, que ya les habíamos platicado la semana pasada un poquito de qué es lo que estaba pasando ahí y aquí ya les tenemos los detalles, chequen out. El talento mexicano se dejó ver en la pasarela de Mercedes Benz Fashion Week México, donde diseñadores nacionales e internacionales presentaron sus colecciones Otoño-Invierno 2015. Entre los participantes estuvieron Pagé, marca mexicana creada por Gerard Angulo y Paulina Canales, quienes mostraron una serie de estampados inspirados en anfibios. Nuestra colección se llama Frog Me A Kiss, todo viene de una rana, para nosotros rana significa metamorfosis, el comienzo de algo nuevo y como nuestras carreras vienen del mundo de la moda pero estamos como vinculando hacia otro lado, entonces nos apetecía mucho nombrarla así. Ves sudaderas, ves como smokings con otrajes de hombre pero en una tela casual y entonces todo era contraste, atrevido, por eso viste muchas cosas así y además que también pensamos mucho en una alfombra roja, como quisimos abarcar diferentes situaciones en las que tú necesitas vestirte. Alejandro Carlin nos sorprendió con su colección Mi México, ideal para la mujer citadina. Vimos seda, lana con seda, cuero de gamusa, cuero de borrego, la paleta de colores del otoño de la Ciudad de México que son estos verdes y estos cafés que ves como en el bosque de Chapultepec y aquí en el Campo Marte, quería reflejar como esta mujer única y audaz. Las diseñadoras Juli y Renata conquistaron la pasarela con la primera lengua basada en una teoría sobre el origen del lenguaje para la cual utilizaron materiales como lana, seda, bambú, mezclilla y gaza de lino. Las formas tienen que ver como nos imaginamos nosotras que fue el primer sonido que salió de un ser humano y pues creímos que podía funcionar hacer ondas sonoras con los textiles que al final acababan siendo unos cortes muy extraños. Los colores son blanco, negro, gris y el toque de colores pobre nada más. Lo interesante es que las diseñadoras trabajaron por primera vez con el bambú. Está padrísima porque se cose muy bien, la forma de la ropa queda súper bonita y eso es durable, la lavas en tu casa. La encargada de cerrar la semana fue Lorena Saravia, diseñadora que nos demuestra que el talento y perseverancia son piezas claves para alcanzar el éxito. Me considero una emprendedora en el mundo de la moda, entonces el hecho de estar cerrando esta semana es algo muy especial, tanto para Mercedes como para nosotros. En esta ocasión, MAC Cosmetic fue la encargada de crear el maquillaje de cada una de las presentaciones. Sin duda, un evento que reunió lo mejor de la moda en México, informó Uriel Trejo. Pues como cada edición la verdad es que estuvo como muy movida esta vez, empezó con el foro de ideas, en donde son una serie de conferencias donde expertos del mundo de la moda, diseñadores, gente que se dedica a este ámbito, habló como de su experiencia, unos diseñadores hablaron como de esos errores que han tenido, que les permitió llegar a donde están ahorita y cómo han estado saliendo adelante y eso es como muy divertido, porque siempre uno habla de los éxitos, pero en esta ocasión, bueno, hablaron de esos errorcitos que de repente te pasa o esos detalles que te ponen el pie, pero pues ni modo, tienes que superarlos. Y a partir del martes hasta el viernes fue una serie de desfiles en donde en esta ocasión, por ejemplo, además de los diseñadores mexicanos, se presentaron marcas como Guest, que además Guest vinieron los diseñadores, bueno, los creadores y diseñadores de la marca, con algunas de las modelos que les presentamos la semana pasada, por cierto, para mostrar la colección Otoño-Invierno y también Zíngara, que fueron trajes de baño, en donde se presentó también la colección que hicieron junto con Alejandro Carlin, que también se las presentamos aquí previo, pero bueno, en ese día en la pasarela, ahí montaron como un stand con modelos que lucían los trajes de baño y bueno, la semana estuvo estuvo como muy intensa, la gente como que ya sabe a lo que va y se viste, unos le echan como muchas ganitas, otros se pasan. Oye, que por cierto, Lorenza Lazo escribió una nota muy padre sobre ese tema de los personajes que creen que tienen que ir a una semana de la moda y se tienen que disfrazar y había una chava en Londres que se fue prácticamente a la basura del basurero, sacó varias prendas y con eso hizo unos looks, se fue a la semana de la moda de Londres y entonces todos los fotógrafos le empezaban a sacar fotos, le decían que padre tu look, donde te inspiraste, entonces empezaron a echar un rollazo y burlándose, porque eran piezas que había rescatado de un basurero. Sí, la verdad es que bueno, en la moda creo que se vale hacer de todo, pero también hay que tener como ciertos límites, considero, pero bueno, en esta ocasión presentaron lo que fue Otoño-Invierno, mucho de la paleta de colores era como muy sobrio, Lorena Salar, mucho negro, mucho negro y a mí la verdad estas temporadas como que me cuesta trabajo porque sí como que los colores negros y así, o sea, te hace como ver, o sea, como un poco triste, no significa que sean tristes porque muchos ponen como un toquecito de color que es lo que hace que se unifique la colección, pero sí a mí me provoca un poco de conflicto justo la temporada Otoño-Invierno porque no son mis colores, pero bueno, la verdad las propuestas que tuvieron fueron muy buenas y a mí sabes que me encanta de Fashion Week, la parte del pabellón de moda, en donde vienen como que muchos diseñadores emergentes y presentan sus propuestas y hay como collares, esta compra a moda nacional y la verdad hay como muchas propuestas muy lindas que no puedes encontrar en cualquier otro lado, entonces está padre como ir a Fashion Week, pasar por el pabellón de moda, como ver todas estas curiosidades y además, aparte de toda la moda y las tendencias que están sucediendo en nuestro país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.